Moción del Grupo Unidipal Socialista sobre los problemas que afectan al barrio de la Pilarica y la nueva zona de los Santos Pilarica. Para su presentación, señor Puente, ¿va a intervenir usted? Tiene usted la palabra. Sí, sí, perdón. Hay una intervención solicitada por el presidente de la Asociación de la Pilarica, al que invitamos a que pase al Salón de Plenos. Pues, señora presidenta, tiene usted cinco minutos para intervenir. Gracias, buenos días. Tradicionalmente, los barrios del este de Valladolid y, más en concreto, los del noreste, han sido y siguen siendo las felicitas de la ciudad. Solo la universidad hizo una apuesta fuerte por la zona cuando la eligió para ampliar el campus. Por ese motivo, las reivindicaciones que hoy traemos ante el Pleno no son, en general, nuevas. La mayoría vienen arrastrándose de los de los años 70 y 80 y han pasado por las mesas de distintos equipos de gobierno municipales. Esperamos que esta vez sean de verdad escuchadas y, lo que es más importante, se resuelvan. Uno de los grandes problemas del barrio es la prostitución. Esta actividad legal amenaza con convertirse en un endemismo entre la rotonda de Juan Carlos I, frente al apeadero de la universidad, y el cruce de la carretera de Renedo con la ronda este. No hace mucho, el alcalde afirmó que la prostitución no es un problema en Valladolid, pues es muy puntual y está muy localizada. Los vecinos que se encuentran con escenas propias de película porno barata cuando salen del portal de su casa o van a recoger a sus retoños que sueñan con ser futbolistas a los campos del tomillo, no opinan como nuestro regidor y, además, pagan sus impuestos como cualquier otro vecino de la ciudad. Por otro lado, buena parte de los viajeros que entran a Valladolid por el este pasan por la rotonda de Juan Carlos I, observando atónitos cómo muchachas con muy poca ropa se tiran literalmente sobre sus coches. Además del peligro para el tráfico que esto supone, creemos que no es la mejor carta de presentación de nuestra ciudad. La asociación está dispuesta a colaborar con el ayuntamiento, los colectivos y organismos implicados para buscar una solución. Una de las medidas que podría ayudar a resolver esta situación es dinamizar la zona con la incorporación de edificios institucionales y de servicios que aporten centralidad frente a la marginalidad actual. Y los espacios están. En los años 80, con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, la Asociación de Vecinos Pilarica solicitó la delimitación del Plan Parcial Santos Pilarica para obtener los espacios libres y dotaciones que no cabían en el barrio existente. Pese al desarrollo tardío del Plan Parcial, los espacios libres están ahí, aunque su mantenimiento deje mucho que desear. Las parcelas dotacionales también. A falta de las imprescindibles inversiones, por el momento solo las ocupan charcos y barro. Esta situación de abandono se observa también en otros espacios públicos, como la calle SEO, el solar dotacional situado en la calle Altcántara y otros. Pero nos centraremos en el lamentable estado en que se encuentra la Plaza del Encuentro de los Pueblos. La plaza constituye el corazón de una promoción pública. Algunas viviendas y parte de los locales siguen siendo de titularidad pública, lo que hace aún más inexplicable el estado de abandono de este espacio. En la plaza se localiza la única cancha deportiva existente en el barrio, pero jugar en ella es un peligro por el mal estado del pavimento. Los juegos infantiles siguen siendo los que se instalaron cuando se urbanizó la plaza, allá por el año 92, y la iluminación y ordenación general hacen que las personas mayores tengan miedo cuando cruzan la plaza para acercarse al centro de mayores ubicado en el extremo de la misma. Se hace urgente la reurbanización de la plaza, de modo que, haciendo honor a su nombre, se convierta en un lugar agradable que favorezca la convivencia. Con respecto a los servicios y dotaciones, se observa un importante deterioro. La limpieza es a todas luces insuficiente, aunque es cierto que, además de mejorar el servicio, se hace imprescindible concienciar a la ciudadanía para que respete lo que es de todos. Otros, como el hogar de mayores o la biblioteca, ofrecen cada vez menos servicios y actividades, por lo que pierden interés para sus usuarios potenciales. La asistencia sanitaria básica se presta fuera del barrio y, en algunos casos, a una distancia considerable, en los vadillos para los que viven a un lado de la vía y en pajarillos para los del otro lado. Los colegios, que han sido una de las reivindicaciones históricas del barrio, siguen abiertos, pero sin situación es agónica. De hecho, el año pasado se presentó una queja ante el Producador del Común en la que se ponía de manifiesto la fuerte geretización de nuestros centros escolares. Esta circunstancia hace que la matrícula sea cada vez menor con la consiguiente infratulación de dotaciones públicas escolares. Las demandas de la población han cambiado. El barrio necesita un centro de 0 a 3 años que facilite a las familias la conciliación. Ante esta situación, se propone la transformación de aulas del CEIP Antonio Machado en aulas para alumnos de 0 a 3 años, como se está haciendo en multitud de centros concertados de la ciudad. Que ruego vaya concluyendo que ha estado bien. Sí, termino un momento. Esta solución resolvería la demanda creciente de plazas en esta etapa educativa, motivada sobre todo por la llegada a la zona de Santos-Filarica de familias jóvenes. También contribuiría a mejorar la imagen del centro al diversificar el alumnado, corrujiendo la situación de segregación existente. Otro de los temas redundantes es el corredor ferroviario. Las vías han partido y siguen partiendo nuestro barrio en dos. Los separan del resto de la ciudad, paralizándose la actividad de buena parte del mismo cada vez que pasa un tren. El plan Rogers pretendía, mediante el soterramiento, coser la ciudad, también nuestro barrio. Pero la situación actual lo ha convertido en una especie de cuento de la lechera. Lo que ha trascendido del último encuentro hace dudar de la ejecución del soterramiento. Y, sin embargo, actuaciones como los túneles bajo las vías previstos en el plan parcial Santos-Filarica se han descartado por la inminencia de este soterramiento, que no sabemos cuándo llegará ni siquiera si llegará. De este modo, se ha perdido la posibilidad de conexión entre el paseo Juan Terlos I y el paseo del Cauce, reivindicada desde hace más de 30 años. Creemos que, mientras llega el soterramiento, es imprescindible mejorar la permeabilidad de la barrera ferroviaria. Confiamos en que el Ayuntamiento hará todo lo posible para que el Ministerio de Fomento, como Administración competente, lleve a cabo actuaciones en este sentido. El barrio tiene más necesidades, como la mejora de accesibilidad en transporte público, la reurbanización y reordenación del tráfico rodado en determinadas calles, más inversión en materia social, que facilite la integración de los nuevos vecinos procedentes de otros países y culturas y mejore la situación de familias que pasan por serias dificultades. El concejal de barrio, señor Enrique Tauler, las conoce de primera mano. A los demás les invitamos a venir, a comprobar que el Este también existe. Todos y todas serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora sí, señor Puente, un momento. Tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo. Es el segundo barrio cuyos problemas concretos vienen de manera consecutiva a este pleno municipal. Les recuerdo que el mes de noviembre trajimos a este pleno los problemas del barrio de Belén y hoy traemos los problemas de un barrio vecino como es el barrio de la Pilarica. En el pasado pleno, el portavoz del Grupo Popular nos vaticinó que esto no duraría y que no sería de ninguna utilidad. Y también expresó algunas cosas que también expresa hoy en la enmienda que presenta el Partido Popular, el Grupo Popular, a nuestra moción. Bueno, pues yo les digo que algo hemos avanzado. Algo hemos avanzado. Sí, en el pasado pleno ustedes se limitaron a rechazar de plano nuestra propuesta en relación con el barrio de Belén y hoy ya presentan una enmienda en la que al menos supone una mínima aceptación de nuestras propuestas y supone al menos una toma en consideración de los temas que nosotros traemos hoy aquí a debate. Que, por cierto, esta iniciativa tiene también una consecuencia que para nosotros es tan importante o más que las anteriores. No solo traer los problemas concretos y cotidianos de cada barrio al pleno, no solo que se tome conciencia de que hay una ciudad más allá de la Plaza del Milenio, de la calle Santiago, que hay una ciudad que tiene graves carencias y graves problemas, sino también atrae la participación de los ciudadanos más concienciados, más movilizados, como son las asociaciones de vecinos a este pleno, para trasladarnos su situación. Por tanto, nos parece que es una iniciativa, en cualquier caso, más allá del resultado práctico que pueda arrojar, es una iniciativa positiva. Se han apuntado por parte de la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Pilarica algunos de los problemas que nosotros planteamos en nuestra moción. Y, claro, tengo que referirme, inevitablemente, a la enmienda de sustitución que presenta el Partido Popular a nuestra moción. En primer lugar, se nos dice que no a todo lo que tiene que ver con adecentamiento del barrio, porque, sí, se nos dice que no, porque se nos dice que hay que atender a las necesidades que tiene la ciudad por igual y que no se puede privilegiar al barrio de la Pilarica, como no se podía privilegiar en el anterior pleno al barrio de Belén, porque entonces estaría, digamos, llevando a cabo una política discriminatoria con el resto de territorios de la ciudad. Bien, yo les digo que se armen ustedes de paciencia, porque, claro, si a cada pleno vamos a traer un barrio y a todos nos van a decir ustedes que no, la cuestión no es que ustedes no hagan cosas para no desequilibrar la ciudad, es que ustedes la quieren mantener absolutamente desequilibrada, exactamente como está. Eso es lo que se desprende de su enmienda. En segundo lugar, nos dicen ustedes que es que no traemos un plan económico para las propuestas que trasladamos a este pleno. Claro, yo le pregunto, señor Enriquez, ¿dónde está el plan económico de la policía montada del Canadá, de nuestra ciudad? ¿Dónde está el plan económico? ¿Dónde está el plan económico de la plaza del milenio? Porque se nos colocó, se pagó 15 millones de euros por ello, hubo que pedirlos a los bancos, se presupuestaron 25.000 euros de luz, luego se han convertido en 100.000, luego nos hemos gastado 800.000 en eventos en el primer año. Es decir, ¿dónde está el plan económico que ustedes tienen detrás de las inversiones que realizan? ¿Cómo son ustedes tan osados de pedirnos un plan económico cuando lo que estamos pidiendo, en esencia, son inversiones mínimas? A descentamiento de la plaza del encuentro de los pueblos. Luego, al final, les enseñaré algunas fotos de cómo está la famosa plaza que se ha convertido en un lugar de trapicheo, cuando además es un lugar, es una plaza que da acceso a un centro de mayores y que, por tanto, requiere de un especial celo en el descentamiento, en la salubridad y en la seguridad que tiene esa plaza. Les pedimos unas canchas deportivas que ya existen, unas pequeñas instalaciones deportivas para los Santos Pilarica. Les pedimos que adapten una línea de autobús que ya existe, si es que no encuentran ustedes otras soluciones, para que los vecinos de la zona de los Santos Pilarica tengan acceso de transporte público a su barrio. Les pedimos que abordemos, no a través de la ordenanza, bueno, ahora me referí a ello, un problema como es el de la prostitución callejera en la zona de la Pilarica, en principio medidas que no tienen un coste directo. Es decir, ¿qué es lo que les estamos pidiendo? Pues poquita cosa, poquita cosa para resolver problemas importantes. Y ustedes nos dicen que no traemos un plan económico, insisto, con qué autoridad y con qué legitimidad. Dicen ustedes que van a introducir en la ordenanza de protección de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales medidas contra el ejercicio de la prostitución en espacios públicos. Bien, ya les digo que nosotros no vamos a apoyar esta enmienda, pero sí admitimos que al menos es una toma en consideración del problema. Lo que les pregunto es por qué no lo incorporaron en el verano pasado. Ustedes estaban muy obsesionados con la mendicidad y, sin embargo, dejaron de lado un problema más grave. A mí me parece un problema más grave que una mujer ejerza la prostitución en vía pública, con todo lo que ello supone para un montón de cosas, que que un señor o una señora que no tienen para comer pidan en la calle. Me parece que necesitaba de una atención más prioritaria ese problema que este. Y ustedes, que hicieron esa ordenanza en contra de todo el mundo, lo podían haber hecho. Bueno, ahora parece que lo van a hacer. A nosotros no nos parece la única solución ni la mejor de todas, pero, y en cualquier caso, les invitamos a que acojan la propuesta que nosotros les hacemos, que es que se sienten con las personas afectadas, con los vecinos del barrio, con personas expertas en esta cuestión y que tratemos de buscar una solución consensuada y dialogada a un problema que es serio. Y, por último, aceptan ustedes instar al Gobierno de España para que a través de ADIF se modifique el paso a peatonal subterráneo a peadero de la universidad. Bueno, esto que no cuesta y que es de pedir al Gobierno de España nos lo aceptan. No nos aceptan ustedes otras medidas de permeabilización del barrio que también les proponemos y que has puesto la presidenta de la comunidad, perdón, de la asociación de vecinos del barrio de La Pilarica. Hay zonas, señores del Partido Popular, en la que se está realizando, de facto, un paso por encima de las vías férreas, con los problemas de inseguridad que eso supone. Concretamente, la plaza de la vía de Orgómez Barco se está constituyendo en un lugar de paso al otro lado de la vía, saltando la valla, rompiéndola, etc. Nos parece que es una buena zona para levantar una pasarela. Si ustedes, como nosotros propusimos y nos comprometimos ante notario, no han sido capaces de aceptar la propuesta de que modificáramos la operación del soterramiento, la troceáramos y la abordáramos en la zona que más necesidad tiene, que es la zona noreste de la ciudad, modificando el método constructivo, cambiando la tuneladora por el muro pantalla, abaratando costes y haciendo frente a esa inversión con los propios recursos del Ayuntamiento de Valladolid, si ustedes no quieren acometer eso y vamos a seguir esperando sin edíe a que se vendan unas parcelas que ya estamos viendo que no se van a vender para hacer el soterramiento, al menos hagan algo por permeabilizar ese barrio y por permitir que un lado y otro de la vía estén más interconectados porque tienen dificultades graves desde hace muchos años. Concluyo esta primera intervención. No son problemas nuevos, la mayoría son problemas muy antiguos y son problemas que exigen de una solución y de una intervención por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Bustos tiene la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo. Una de las frases más repetidas en el último programa electoral de Izquierda Unida, tanto que casi se fue convirtiendo en un eslogan, decía «Es la hora de los barrios». Con esto queríamos decir que es la hora de muchos lugares y de muchas personas que sufren determinados problemas, merced a vivir en un lugar o en otro de la ciudad. Decíamos en su momento, y lo seguimos diciendo, que en todas las partes cuecen abas. En todos los lugares de la ciudad hay dificultades. Pero hay algunos, y sobre todo si hablamos especialmente de la zona norte o de la zona este de Valladolid, que creo que merecen especial atención. Y merecen que hagamos un diagnóstico completo de cada barrio. Un diagnóstico que nos hable de las realidades específicas y de la problemática común que vivimos todos los ciudadanos de Valladolid, pero también de la que se vive en alguno de los barrios. Es fundamental detectar las especificidades de cada barrio, porque de este modo podemos promover, junto a las personas que en él viven, soluciones y propuestas. Y en esta clave hemos ido enfocando una parte importante de la tarea de este Grupo Municipal, del Grupo de Izquierda Unida. Un contacto y una presencia constante en todos los barrios de Valladolid, para tratar de construir con los vecinos y vecinas propuestas y alternativas. No hay una sola propuesta de Izquierda Unida que haya sido elaborada únicamente por estos tres concejales en nuestro pequeño despachito. Todas han ido contando con la participación de las personas que por vivir determinadas realidades son quienes mejores conocen esta realidad y quienes mejor pueden proponer las soluciones. En este sentido, hace aproximadamente un año comenzamos un trabajo conjunto con vecinos y vecinas de Barrio Belén, Pilarica, la nueva zona de Los Santos también, y el barrio del hospital, para ir poniendo encima de la mesa, en diferentes órganos municipales, la realidad de estos barrios y las propuestas. Sin embargo, no nos sorprende que hoy estas propuestas vuelvan a aparecer en la moción del Grupo Socialista. Y es señal que a nada se le ha dado respuesta. Por tanto, ya adelantemos que con algún matiz vamos a apoyar esta moción. A nosotros nos parece que debemos ir a dos claves fundamentales cuando hablamos de Pilarica y del conjunto de los barrios. Por un lado, el desequilibrio existente en la ciudad, en todo lo que se refiere a equipamientos y a dotaciones públicas con proyección de ciudad. Izquierda Unida ha propuesto en numerosas ocasiones que la balanza debía equilibrarse un poco más hacia barrios como Pilarica, pero no hemos tenido éxito en esta propuesta. Otra de las claves es, sin duda, la vía. Una barrera que históricamente no se ha querido o no se ha querido tratar. Hoy nos encontramos con que los vecinos, en este caso de Pilarica, han recibido tantas propuestas incumplidas que ahí ven una situación de impas en la que apenas saben a lo que atenerse. Por tanto, reiteramos, existe desequilibrio en dotaciones públicas y urgencia de acometer mejoras relacionadas con la vía, sin esperar a que llegue el soterramiento. Alguna vez lo hemos comentado. Parece que será difícil emprender el soterramiento a corto plazo, por lo que es fundamental acometer, como dicen los vecinos, mejoras mientras tanto. En cuanto a las propuestas concretas que aparecen en la moción, vamos a hacer un par de apuntes. En cuanto a la prostitución, es una realidad compleja, que sin duda merece ser abordada de perspectivas amplias, poniendo el punto de partida en los derechos y en la dignidad de las mujeres que gircen la prostitución de manera forzada y en condiciones de inmigrantes. Por tanto, sabiendo que este es un tema complejo, entendemos que puede ser positiva la creación de la comisión que propone el Partido Socialista. Porque una cosa es cierta. Si la realidad de la prostitución que se ejerce en la pirarica se estuviera dando en la plaza mayor, ya se habría abordado el tema. Por lo tanto, le recordamos, cuando existe una situación problemática, no se trata de cerrar los ojos, no se trata de no mirar, se trata de afrontarla con determinación, aunque el debate pueda escocer, y este es sin duda un debate que puede escocer y es muy complejo para todos. Por otro lado, decir que compartimos el resto de las propuestas, aunque pensamos que el problema del Colegio Antonio Machado no es que requiera una discriminación positiva, es decir, propondríamos que se eliminara esa frase pudiendo plantear que lo que queremos es un reequilibrio del colegio y que se vea la realidad que vive el barrio. No tanto discriminar positivamente, sino simplemente tomar medidas para que existan niños y niñas del barrio, que hay muchos que están en centros concertados, pero que el centro, cuando tiene Machado, pueda resultar atrayente para ellos. Si nos gustaría apuntar alguna otra realidad para hacerla visible en este espacio de debate con la idea de mejorar, porque en el barrio si hablamos de acción social, debemos decir que el tiempo de espera en los CEAS para la atención de la trabajadora social en ocasiones es de un mes. Es un barrio en el que se da un desequilibrio, como antes, pero también en otra faceta, que es el de las viviendas sociales, alrededor de las cuales, a veces, se producen situaciones susceptibles de ser abordadas por los servicios sociales. Pero si hablamos de cultura, es importante señalar que se ha disminuido y mucho el servicio del punto de préstamo, merced a la privatización que llevó a eliminar el trabajo de una asociación juvenil que llevaba desarrollándolo multitud de años con muy buen resultado y ahora lo lleva a una empresa privada que da peor servicio. Por tanto, menos posibilidades en Pinarica para el acceso a la cultura. Si hablamos de salud, conviene recordar, como recordaba la presidenta de la asociación vecinal, que unas personas tienen que ir a pajarillos, otros a abadillos, está muy lejos y en ocasiones será un problema de lejanía, sobre todo para gente mayor, que no hace una cita telefónica, que tiene que pedir la cita, volver, ir al médico otra vez, volver a venir. Es un problema bastante complicado. Si hablamos de medio ambiente, debemos recordar la necesidad urgente e imperiosa de arreglar el sendero verde de Las Guevas en la parte que corresponde a este municipio. Entendemos que es un bien muy positivo para el barrio, pero que debe ser reformado y arreglado. Os hablamos de urbanismo. Además de lo dicho, tendemos que hablar que en la zona nueva de Pinarica a los Santos existe multitud de parcelas abandonadas. El barrio ha solicitado poder acondicionarlas, pero parece que el equipo de gobierno está poniendo demasiadas dificultades. Estas parcelas, además, son un peligro, con riesgo de incendio o de accidentes, sobre todo para niños y personas mayores. Son solo un ejemplo de una serie de necesidades concretas que tiene este barrio y que conviene que sean abordadas de forma cercana por este ayuntamiento. Porque en cada barrio se da una circunstancia de vida que conviene conocer y abordar. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra obligación. Pero es también la suya, sobre todo la suya, porque hay que recordarles que están gobernando. Gobernando para todos, pero también para barrios como la Pinarica. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Enríquez. Sí, pues mire, voy a empezar por este último. No nos lo tienen que recordar porque lo saben los vecinos de la Pinarica que venimos gobernando durante casi 17 años ya y saben todas las mejoras que desde el ayuntamiento, que es el ayuntamiento de todos, unas veces solos, con el apoyo de la población y otras muy pocas acompañados por la oposición, hemos podido promover también el bienestar y las mejoras en infraestructuras y servicios del barrio de la Pinarica. Esto es así de claro. Ustedes retomen las hemerotecas de cómo estaba la Pinarica en el año 95 o en el año 79, si quieren, con el advenimiento, felizmente, de la democracia y cómo está ahora. El negar la evidencia no parece que sea una de las mejores formas para plantear nuevas necesidades, negando la satisfacción de muchas de ellas en estos últimos años. Y hablar de reequilibrios, pues miren ustedes, vean las hemerotecas, también digo, cojan el año que quieran, de cómo estaba la zona este y la zona norte de nuestra ciudad con las barreras importantes que había y cómo está ahora. Negar la evidencia, ya digo, repito, es una malísima forma de plantear nuevas o viejas necesidades si no se reconoce los avances que se han producido, pero allá cualquiera. Yo, desde luego, estoy encantado de trabajar por el barrio de la Pinarica. Desde luego, mañana mismo tengo una reunión con la Asociación de Vecinos de los Santos Pilarica, convocada, por cierto, antes de este pleno y antes de saber que iban a plantear ustedes algunas mociones y, por lo tanto, vamos a seguir relacionándonos con los barrios con total entrega y con total normalidad. Y a eso me referí en la intervención del pleno de noviembre y a eso me refiero en esta primera intervención. Su modelo nos parece peor que el nuestro, señor Puente. Yo lamento que usted no quiera reconocerlo, pero traer un pleno a un barrio a cada pleno habiendo casi 40 barrios, pues hagan la cuenta. Se celebran o celebramos unos 13 plenos al año, pues fíjese usted lo que queda de legislatura y usted va a condenar a más o menos 10 barrios, les va a diferir el tratarlos en este pleno con su modelo a la legislatura que viene que, desde luego, si siguen por ese camino seguirán ahí enfrente porque, desde luego, no es forma de atender a la ciudad. Hablar de un barrio al mes nos parece realmente muy pobre y muy parca y, por eso, en esos justos términos no nos tiene que usted que parafrasearme, si me lo permite. Nos parece realmente mucho peor su modelo. El nuestro es ocuparnos de la ciudad todos los años y presupuestar en el presupuesto de cada año una serie de partidas de conservación de infraestructuras, de alumbrado público, etcétera, donde luego se priorizan las actuaciones por toda la ciudad y eso es lo que nosotros planteamos y eso es lo que planteamos en nuestra enmienda y si usted no es capaz de tener la humildad suficiente de reconocer que es una propuesta más ventajosa para los vecinos de Valladolid pues allá usted pero que sepan los vecinos de Valladolid que su modelo les condena a unos barrios que, por cierto, no sabemos porque usted no nos ha dado a conocer su calendario debe tener un cuaderno oculto que yo creo que debemos conocer queremos saber ese cuaderno rojo no será azul efectivamente pero nos lo tendrá usted que enseñar y sobre todo a los vecinos de Valladolid que tienen derecho a saber a qué barrios condenan ustedes abierto al público que si siguen interfiriendo desalojo la tribuna para que no haya ninguna duda ha cambiado el auditorio se lo he dicho a los anteriores y han respetado la norma si quieren estar que el pleno es público guarda la compostura que esté exigible en el pleno y si no me veré obligado a desalojar continúe señor Enrique sí creo que me deberá de conceder algunos segundos que por esta interrupción o reequilibrar hablando de reequilibrios en este caso de tiempo pues le decía señor Puente que los vecinos de Valladolid deben conocer y tienen que conocer cuál es su planteamiento para saber a qué barrios usted atiende primero y a cuáles atenderá a la cola quiénes pondrá la cola y a usted le fastidia mucho que le digamos que tiene que cuantificar las cosas pues oiga y que con qué legitimidad y autoridad lo decimos pues mire la legitimidad de la representación que tenemos de los vallisoletanos y la autoridad del gobierno responsable no se puede venir a un parlamento a un pleno a decir que se haga todo sin saber lo que cuestan las cosas y además usted precisamente no es el mejor experto en cuantificar las cosas habla de la policía municipal y en un debate radiofónico en la cadena SER decía usted usted me lo dijo a mí una mañana que eran 70.000 euros los que íbamos a gastar en un transporte para los caballos resulta que aquello se ha reducido creo que a 7.000 o sea fíjese usted cómo emplea usted las cifras o sea que por lo tanto el que no está legitimado para dar una cifra es usted a la vista de las meteduras de pata le recuerdo alguna sobre la deuda municipal también muy sonada en la que usted tiene unos problemas con los ceros a la derecha porque si fueran a la izquierda que no cuentan pues no tendría ninguna trascendencia pero lo sensato y lo responsable es venir a las instituciones a decir lo que cuestan las cosas porque los economistas utilizan un término que usted y yo hemos estudiado en segundo de derecho en la misma facultad que es el del coste de oportunidad es decir cuando uno decide hacer algo está renunciando a hacer otras cosas eso es algo evidente y como usted no cuantifica no sabemos a lo que se está renunciando por lo tanto su modelo nos parece absolutamente peor que el nuestro se lo decía a usted nos parece un modelo muy poco solidario con la ciudad hay que tener en cuenta las necesidades con más perspectiva y desde luego un modelo económicamente absolutamente irresponsable el nuestro es un modelo en cambio universal atendemos a todos en función de las necesidades presupuestarias atendemos a todos escuchando las propuestas de los grupos sociales y desde luego teniendo en cuenta también la realidad de la conservación de las cosas por eso les hemos presentado una enmienda de sustitución en ese sentido y aceptando y no entiendo por qué no va a apoyar esa enmienda que nos parece absolutamente constructiva y que echa por tierra su alegato primero diciendo que esto entendíamos que no iba a servir para nada le damos el valor que tienen las propuestas y estamos totalmente de acuerdo y así se lo hemos hecho saber algunos representantes de la asociación de vecinos con el tema de atajar la prostitución en el barrio sobre todo en el entorno de la antigua carretera de circunvalación que es un problema de sobra conocido en la ciudad y por eso les proponemos que a través de la ordenancia de convivencia se pueda regular esta cuestión para limitar el ejercicio de la prostitución en la vía pública y evitar que los menores tengan esos espectáculos evitar que se pueda dar situaciones de extorsión a las mujeres y de degradación de la mujer en esta ciudad y evitar también otros problemas también de seguridad vial que lleva aparejada la práctica de la prostitución y también les tendemos la mano para ponernos de acuerdo y seguir avanzando en el estado del paso subterráneo de la peadero de la universidad pero señores lo que no vamos a hacer es renunciar al proyecto de soterramiento ustedes hablan de permeabilizar sin dar una sola concreción ahora verbalmente lo ha hecho usted diciendo que se construya una pasarela por ejemplo pues la pasarela que el señor Zapatero construyó al traer el ave en superficie la sabemos todos que es ese monumento a la escalada que está en el callejón de la azucarera en la cartera de la esperanza y hay que saber y se tiene que informar a la gente que para superar las vías hace falta alcanzar una cota de 8 metros y eso supone unos desarrollos de rampas de 133 metros de longitud multiplicadas por 2 eso es lo que ustedes están proponiendo hay que informar a la gente de lo que se habla y dejo para la segunda intervención los otros problemas del barrio sobre el colegio Antonio Machado fundamentalmente y sobre el estado de la plaza de encuentro de los pueblos que tienen y merecen varios comentarios gracias señor Ríquez señor Puente señor Ríquez no se preocupe usted de nosotros no se preocupe usted por el calendario que tenemos de visitas a los barrios ni si va a haber plenos o no suficientes en la legislatura para que les podamos atender a todos preocupe usted de los vecinos de Valladolid que es su obligación si le anticipo que si no hay plenos ordinarios suficientes tranquilo yo sé que esto al alcalde no le va a gustar pero tenga en cuenta que es el que nos lo sugiere hay tres plenos extraordinarios al año que podemos utilizar y no se preocupe que echaremos mano de ellos si es necesario para traer aquí a todos los barrios decía usted que es usted el concejal del barrio de la Pilarica bueno pues yo le preguntaría si usted en las visitas al barrio de la Pilarica no ha visto el estado en el que se encuentra la plaza del encuentro de los pueblos si ha estado usted allí a lo mejor no le hace falta que yo le muestre estas fotografías lo que me sorprende es que habiendo estado usted allí y siendo un concejal tan concienciado con los problemas de la Pilarica ese barrio que siente usted de manera tan íntima pues no haya usted hecho absolutamente nada por solucionar problemas como estos que no haya hecho usted absolutamente nada hay algunas otras fotos que luego le mostraré aunque alguna va dirigida especialmente al señor alcalde porque ahí sí que le digo que usted no es el responsable mire respecto al tema de la permeabilización de la vía aludía usted a que en la moción no hacemos ninguna concreción en relación a nuestra propuesta de permeabilización no se la ha leído usted la que he expresado verbalmente está por escrito en el texto de la moción se ve que no no ha tenido usted a bien leerla pero dice usted que lo que queremos es una pasarela como la que hizo el gobierno de Zapatero en la carretera de la esperanza no lo hizo la sociedad Valladolid alta velocidad pero en cualquier caso le ponemos otro ejemplo de pasarela que sí que nos gusta y que también hizo la sociedad Valladolid alta velocidad la que hay en la estación de trenes y que cruza de un sitio a otro una pasarela cortita que tiene plena accesibilidad y que es desde luego yo creo que un modelo a copiar si ustedes quieren ponerlo en marcha claro seguramente nos dirá usted que no hay recursos para hacer esta pasarela yo quiero recordarles una cosa en relación con los recursos de ese barrio en concreto con los recursos procedentes de la urbanización de los Santos Pilarica recordarán ustedes que con el sobrante que hubo de esa urbanización en lugar de acoger la propuesta que nosotros hicimos que es que la sociedad viva acometiera las obras que fueran necesarias o que se acordaran con ese remanente lo que se hizo fue emitir una factura para transferir ese dinero al ayuntamiento de Valladolid ¿qué pasó con ese dinero? que fue en gran parte a la obra del paseo de Zorrilla esa mala obra del paseo de Zorrilla que ha conseguido que el paseo de Zorrilla sea una vía por la que no se transita bien con nada ni con el autobús ni con la bici ni con el vehículo privado bueno pues ese dinero salió de los recursos de los Santos Pilarica con una doble imposición no lo digo yo lo dice la asesoría jurídica la asesoría fiscal que ustedes contrataron una doble imposición de IVA de 600.000 euros eso no lo hace ningún buen gestor con esos 600.000 euros señor Enríquez habría cantidad de sobra para acometer las obras de permeabilización que este grupo municipal que los vecinos que la oposición en general reclamamos si ese dinero no hubiese salido del lugar al que estaba destinado que es las obras de urbanización de ese barrio perfectamente tendríamos permeabilizado ahora el barrio de la Pilarica o al menos tendríamos recursos para ello ustedes no quisieron hacerlo usted me dice que es el concejal de ese barrio yo a usted no se lo voy a reprochar este es un quizá lo debería formular como ruego debería formularlo como ruego pero lo voy a hacer no viene en el texto de la moción son problemas concretitos si uno va por el barrio lo puede ver mire señor alcalde aquí hay un bar en esta esquina que tiene cinco contenedores delante ¿sabe por qué me dirijo a usted? porque sé que a usted le han trasladado personalmente este problema cuando usted acudió a inaugurar la plaza que está enfrente los vecinos le dijeron que por qué no simplemente retiraban unos metros de la puerta de ese bar y de la terraza que tiene ese bar apartaban ustedes estos contenedores ¿saben cuál fue la solución? que en lugar de cuatro ahora hay cinco había cuatro y ahora han incorporado el contenedor del aceite la verdad yo no sé si estas cosas se hacen a mala idea lo que sí le digo señor alcalde que estos problemas cotidianos se los debería trasladar ese concejal tan concienciado que tiene usted y que visita tanto el barrio de la Pilarica porque en ese bar sí, usted se ríe en ese bar que se cerró hay dos personas jóvenes que se han hecho cargo de él que están empezando a trabajar y a ganarse ahí la vida que montan una terraza en verano y que tienen esos cinco contenedores delante sin que haya un responsable municipal capaz de solucionar un problema tan sencillito fíjese que no cuesta ni un euro simplemente se trata de mover cinco contenedores de lado ustedes no son capaces de resolver ni siquiera esos pequeños problemas eso es una muestra clara de que ustedes ni pisan la ciudad ni pisan las calles ni pisan los barrios ni escuchan a la gente ustedes simplemente están sentados en su mayoría absoluta y haciendo cosas como la policía montada o la plaza del milenio y mire el problema del Antonio Machado al que me dice que se va a referir usted a continuación el problema del Antonio Machado es un problema gravísimo un problema gravísimo que merece una solución inaplazable por parte del ayuntamiento ¿cómo es posible que haya un colegio público en nuestra ciudad que tenga un 100% de población escolarizada de etnia gitana ¿cómo es posible que esto suceda? y es que además uno va al otro colegio público que tiene ese barrio el Gabriel Galán y sucede tres cuartos de lo mismo que eso esté sucediendo sin que ninguna de las administraciones responsables especialmente la Junta de Castilla y León pero también el ayuntamiento que puede adoptar medidas y desde luego aceptamos la enmienda en boche que usted sugiere bien suprimamos discriminación positiva por medidas de incentivación bien si desde luego el término tiene un tinte peyorativo nos parece bien modificarlo no es esa nuestra intención pero que que esto esté sucediendo en nuestra ciudad sin que las administraciones responsables hagan absolutamente nada para corregirlo nos parece un escándalo si ya sé que se me acaba el tiempo voy concluyendo ¿qué es lo que le pedimos al ayuntamiento en esas medidas de incentivación? pues que haga alguna de las cosas que hemos propuesto en la legislatura pasada no sólo para el colegio Antonio y Machado sino para otros centros que se habilite un espacio para niños de 0 a 3 años una escuela infantil que no sólo va a permitir paliar problemas de escolarización temprana que tiene ese barrio sino también va a propiciar una mayor integración en ese colegio porque si somos capaces en esa etapa de 0 a 3 años de incorporar al colegio Antonio y Machado un crisol mayor o más acorde con la población que tiene el barrio de la Pilarica seguramente estaremos consiguiendo fidelizar ese alumnado para los cursos superiores y contribuir a que ese colegio no sea un gueto que es lo que es en este momento en nuestra ciudad y prueba de que es un gueto y concluyo es que hace breves fechas intentamos visitarlo como hicimos en la legislatura pasada y se nos impidió se nos impidió hacerlo en horario escolar se quiere cerrar la puerta para que la ciudadanía conozca este tipo de problemas que es lo que nosotros queríamos hacer simplemente trasladarle a la ciudadanía una situación a nuestro juicio insostenible e intolerable en un barrio de Valladolid muchas gracias gracias señor Puente señor Bustos si de manera muy breve porque bueno los argumentos más o menos están expresados por un lado si que me gustaría responder alguna de las cosas que ha dicho el señor Enríquez a él ya nos lo dijo el anterior pleno le parecen fatal estas mociones que trae el grupo socialista y esta sistemática de traerlo una vez al mes pues a nosotros nos parece muy bien y lo dijimos la otra vez y seguimos diciendo que aplaudimos esta propuesta y que en la medida de lo posible vamos a ir apoyando este tipo de iniciativas porque nos parece bien lo traiga quien lo traiga y entonces como nos parece bien lo aplaudimos y no entendemos esa desazón que le produce usted este tipo de propuestas hay que hablar de los barrios en definitiva de la vida de las personas y no hablar tan en etéreo dice usted y también le escuece mucho que diga que no le reconocemos que se han hecho cosas que sí hombre que sí que sí que se han hecho cosas ¿cómo no se van a hacer? pues solo faltaría que estuviera la Peralica como en los años 70 tenemos este libro que es excelente que imagino que conocen con la historia de la Peralica hay dos partes en color y en blanco y negro pues claro ¿cómo va a estar la Peralica como hace 100 años cuando prácticamente comenzó el barrio? pues claro que se ha avanzado y con ustedes también pero no lo suficiente y lo cierto es que gran parte del barrio ha avanzado y ha mejorado gracias a la sociedad civil que se ha organizado y ha trabajado para mejorarlo ellos como siempre van por delante de sus representantes políticos sí que me desazona a mí que de los siete minutos y pico que usted ha intervenido ha dedicado me he fijado cinco con cincuenta a desautorizar la forma de trabajar de la oposición y un minuto y pico sí 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 hombre y un minuto y pico a entrar a un par de puntos y fíjese que había puntos en la moción que plantea el Grupo Socialista y en esa intervención pues ha educado usted muchísimo más tiempo a hablar de la forma de trabajar en este caso del Grupo Socialista nos puede haber tocado a nosotros los comunistas pero en fin en fin en definitiva han quedado expuestas determinadas realidades y creo que también argumentos para para afrontarlas mire Pilarica es un barrio extraordinariamente dinámico con un tejido social potente que ha sido y es protagonista de transformaciones positivas más importante del barrio eso es una riqueza enorme y es una riqueza que pensamos que este grupo de gobierno debe aprovechar pero no lo hace para compartir análisis para debatirlos se esté o no de acuerdo con la visión de la realidad en todo caso hay que debatir para ver la forma de afrontarla pensamos que ustedes no aprovechan este potencial enorme que tiene el barrio en su tejido asociativo y es una pena para todos en ese sentido para finalizar nos preocupa bastante que prácticamente no conozcamos qué hacen exactamente los concejales de barrio es una figura que entendemos que es muy importante pero es una labor que es invisible invisible para nosotros pero también invisible por desgracia para muchos vecinos por ello de izquierda unida queremos poner de manifiesto nuestra preocupación porque no hay suficiente transparencia en lo que están haciendo los concejales en los diferentes barrios concejales del equipo de gobierno y pensamos que ha de rendirse cuentas también de este trabajo por ello sometemos a su valoración que podamos generar espacios en diferentes órganos municipales para que los concejales de barrio rindan cuentas de lo que están haciendo en los barrios y trasladen al conjunto de la corporación cuál es la realidad que desde los barrios se están transmitiendo elaboraremos una propuesta para que sea debatida pero si nos gustaría conocer en principio su opinión reiterar lo que hemos dicho antes hay que gobernar para toda la ciudad también para los barrios y entendemos que es muy positivo que en estos pendios puedan divertirse la vida concreta de los ciudadanos de Bayeriz muchas gracias gracias señor Gustos señor Gustos quien ha acusado de que los comunistas quieren copar y controlar Izquierda Unida no es el Partido Popular ha sido Dionisio Llamazares ¿le suena de algo? señor señor Enriquez perdón perdón le pediré disculpas a Dionisio Gaspar Llamazares sí pues mire no digan falsedades yo no estoy enojado por debatir a mí me encanta todo el que me conoce sabe que me encanta debatir eso es una cosa evidente a mí me encanta que ustedes traigan estos temas por una vez veremos que se interesan por los barrios de la ciudad eso es lo que he dicho en la anterior ocasión y en esta o sea que de mi boca no han oído ustedes decir que yo esté enojado por esta iniciativa me encanta porque me da la ocasión de contraponer los dos modelos yo no no es que critique su opción oiga él lo hace libremente y a mí me parece muy bien es mucho más limitada que la nuestra simplemente me he dedicado a exponer su modelo de visión de atención de los barrios con el nuestro punto respeto el suyo pero me parece mejor el mío los ciudadanos desde luego van valorando cada cuatro años a unos y a otros esa es la cuestión pero mire habla usted de los contenedores y estas cosas le voy a leer solo un pequeño informe que es uno de tantos de decenas que se hacen al cabo del año para atender a los vecinos en sus demandas este es del barrio también de la Pilarica de la calle nueva del Carmen en el mes de julio se recibieron dos quejas sobre la ubicación de unos contenedores de recogida selectiva de vidrio y de papel cercanos al número 15 de la citada calle en una tercera queja en este mismo sentido y tras producirse un incendio en el contenedor de papel se procedió a desplazar estos contenedores al número 14 donde no existen viviendas con la intervención de policía y de la grúa municipal también se ha recibido con fecha de junio otra queja relativa a la ubicación de los contenedores situados junto al número 32 bla 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 así es como actúa este equipo de gobierno y este concejal responsable de su materia pidiendo informes al servicio competente para que analice las situaciones y las demandas de la gente y cuando son razonables y son compatibles con el buen ejercicio del servicio se atienden siempre siempre hay un criterio usted ha venido aquí y se lo dije también en noviembre se lo digo en diciembre y se lo diré en enero si es el caso es que usted viene a abrazar farolas y abrazar farolas no es lo mismo que ponerlas señor Puente y esa es la cuestión usted juegue a abrazar farolas pero desde luego nosotros seguiremos atendiéndolas y hablando de farolas en la plaza del encuentro de los pueblos efectivamente hay algunas deficiencias no es la peor zona de Valladolid ni del barrio de la Pilarica me recordaba la concejala de urbanismo que se han invertido dos millones de euros en dos calles muy recientemente de la Pilarica en Ángel García y en la propia calle Pilarica por este ayuntamiento por este ayuntamiento están muy recientes o sea que han elegido muy mal el momento algunos para no reconocer lo que se hace habitualmente en la ciudad de Valladolid y esa plaza según el servicio correspondiente de conservación de infraestructuras no es la prioritaria a la que hay que atender hay una deficiencia de iluminación porque hay unas luminarias de vapor de mercurio en vez de sodio que es mucho más eficiente y que alumbra más pero no hay un defecto de farolas es una cuestión de renovación y esa es una cuestión que se acometerá en el futuro y en la pista deportiva que usted ha sacado pues lo que hay lo que faltan son pues algunas instalaciones o equipamientos si usted quiere pero es que hay vecinos que en mi visita a esa zona me ponían en cuestión que no querían no tenían claro que tenía que seguir existiendo una pista deportiva allí y usted está pintando el bronze una vez más en esa plaza y yo diligentemente he pedido un informe a la policía municipal para ver realmente cuántas intervenciones ha habido en el último año en esa plaza para ver si hay una inseguridad ciudadana como la que usted dice usted dice que se pinchan allí que es un pinchódromo prácticamente esa plaza pues fíjate en este año se ha intervenido en 12 ocasiones por saltar la alarma del centro de personas mayores en todas ellas por motivo de descuidos en la desconexión el 5 de marzo se levantó acta por perro potencialmente peligroso el 8 de marzo por persona ebria en el centro de personas mayores el 20 de abril dando protección a ambulancia por traslado de persona mayor caída en la vía pública el 20 de septiembre al faltar tapas de registro en farolas y sólo una el 24 de septiembre se realiza acta a una joven por consumo de droga señores de la oposición sí señor alcalde no es el Bronx pueden pintar la realidad que ustedes quieran los vecinos de la Pilarica saben cómo está su barrio por mucho que algunos se empeñen en negar la evidencia y nosotros vamos a seguir trabajando y por último la situación del colegio usted fue de ocupa una vez más a una instalación pública sin pedir ni permiso ni autorización y a ustedes se les dijo que se les atendería dos días después y no quisieron no quisieron atender la información de la dirección del centro que estaba a su disposición y se puso a su disposición y lo hicieron adrede para venir a este pleno diciendo falsedades los primeros interesados en dinamizar ese centro son los propios profesores del centro y lo que está pasando en Pilarica lo saben muy bien los vecinos es que los padres de los payos no quieren llevar a sus hijos a ese colegio es la pura verdad y lo he hablado con la asociación es la pura verdad hay 29 niños todos de etnia gitana ¿por qué? ¿de quién es la responsabilidad? y desde luego la dirección provincial de educación está dispuesta a colaborar en quitar señor Enríquez le ruego concluya sí señor alcalde en quitar esa mácula que usted está haciendo un flaco favor a ese centro educativo divulgando y poniéndolo como un gueto el problema está en la sociedad y hay que tratar el problema de la medida adecuada para que socialmente ese centro se dinamice hay disposición de hacerlo pero usted no quiso escuchar usted ya venía con el guión hecho para decir las falsedades que ha dicho ante este pleno hay voluntad de arreglarlo solamente señor Puente hay que escuchar y no venir a hacer shows diciendo que las cosas son de otra manera muchas gracias señor Enríquez para concluir le recuerdo que está fuera de tiempo le ruego la máxima brevedad sí dice el señor Enríquez que a él le gusta debatir es verdad trabajar ya le gusta un poquito menos a lo mejor por eso está el barrio de la Pilariga como está mire lo que hay en la plaza del encuentro de los pueblos pues es musgo musgo o sea musgo se lo he mostrado un abandono absoluto dice usted que no hay intervenciones policiales que justifiquen esa afirmación que nosotros hacemos que hacen los vecinos de una situación de inseguridad bien lo dice usted le voy a pedir a usted que me muestre los informes de las intervenciones en los parques y en el Pinar que justifiquen la constitución de una unidad de policía a caballo para que me los justifique usted porque si ustedes a la hora de tomar decisiones se basan en ese tipo de cosas supongo que las habrán tenido en cuenta para tomar esa medida voy a ser muy breve mire primero nosotros pedimos permiso para ir al colegio Antonio Machado segundo no nos negó el acceso a la dirección del centro nos lo negó la dirección provincial de la Junta de Castilla y León esa es la que nos lo negó por tanto le han informado a usted mal no voy a decir que sea usted mentiroso y por último ya para concluir mire no vamos a apoyar su enmienda no vamos a ser chicos buenos esta vez estamos cansados de traer propuestas al pleno que ustedes desnaturalizan por completo lo que hemos traído se puede apoyar total o parcialmente háganlo ustedes pero no desnaturalicen las propuestas que trae a este pleno a la oposición y justifíquenle a los ciudadanos de Valladolid y en este caso a los del barrio de la Pilarica porque se niegan ustedes a apoyar las propuestas que no no porque las traigamos nosotros las propuestas que los propios vecinos le trasladan a este pleno para resolver sus problemas muchas gracias gracias señor Puente cerrado el debate y conforme señala el reglamento sometemos a votación la enmienda de sustitución planteada por el grupo popular votos a favor de la enmienda votos en contra se aprueba la enmienda con 17 votos a favor y 12 votos en contra con lo cual decae el texto original